Buenas noches, continúan las condiciones típicas de nuestro verano en gran parte del país, abundante humedad y altas temperaturas que favorecen chubascos y tormentas eléctricas durante horas de la tarde en gran parte de la Chipiello. Esta favorecida también por condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera, una circulación de bajas presiones en alturas de 9 a 12 kilómetros muy próxima a la zona oriental del país, está incentivando durante esta tarde actividad de chubascos y tormentas eléctricas como podemos ver en esta imagen más ampliada. En esta serie se han desarrollado en algunas zonas tormentas locales severas con caída de granizos en las ciudades de Camagüey y también en las Tunas durante la tarde. En el resto del país también ocurre, aunque de manera más aislada hacia el interior, creo que tenemos también abundante humedad en los niveles altos de la atmósfera hacia la zona occidental del país, marcada por estos nublados altos. Estos van a producir que mañana al amanecer tengamos el cielo parcialmente nublado en zonas del occidente del país, en el resto en general predominará la poca nubosidad durante la mañana con muy aislados nublados. Para la tarde nuevamente se nublará hacia zonas del interior, principalmente en las provincias desde Matanzas hasta Guantánamo, con por supuesto prehilección para la lluvia para la parte oriental del país, donde tendremos chubascos y tormentas eléctricas que pueden extenderse hasta horas del anochecer. Para el occidente van a resultar más aisladas las lluvias durante la tarde de mañana. Tendremos temperaturas con valores que van a tener muy poca variación. En la madrugada las mínimas entre los 22 y 25 grados Celsius en gran parte del país pueden ser algo superiores en algunas zonas costeras. Y para la tarde nuevamente calurosa con máximas por encima de los 32 grados Celsius en todo el territorio nacional, con valores de 33, llegando hasta 34 y 35 grados, sobre todo en la porción sur oriental, aunque en algún punto del interior pudieran llegar a ser superiores. Esto combinado con vientos variables débiles nos va a dar prácticamente una sensación de calor mucho más elevada que la que van a estar marcando los termómetros. Solamente en zonas de la costa norte tendremos vientos de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora para el litoral norte del centro y del oriente del país, con brisas hacia zonas de la costa sur. En el mar, oleaje para la costa norte oriental, poco oleaje para el resto de nuestros litorales, excepto en el norte occidental, donde tendremos durante todo el día mar tranquila. Y los próximos días, más de lo mismo, chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde asociadas al calentamiento del día, algún día más que otro favorecido por el avance de alguna onda tropical al sur del territorio nacional y las temperaturas con valores por encima de los 33 y superiores sobre todo en localidades de la porción oriental del país. Así que para mañana, calor nuevamente, chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde, sobre todo desde Matanzas hasta Guantanamo. A usted desea una feliz noche y hasta mañana.